Tragedia en Chocó, una embarcación naufragó cuando se dirigía desde el puerto de Buenaventura hacia el municipio de Nuki por el mar Pacífico. De las 21 personas que iban a bordo, una murió, 17 fueron rescatadas y 3 se encuentran desaparecidas. La causa de esta emergencia, según las autoridades, fue el mal clima. La embarcación Carol Tatiana partió desde el municipio de Buenaventura con destino al municipio de Nuki, Chocó con 21 personas a bordo. Según el relato de un testigo, debido al mal clima, la embarcación naufragó. Las condiciones del mar en la noche de ayer y durante la madrugada han sido bastante complicadas en el litoral del Pacífico y particularmente aquí en Buenaventura. El mar estaba muy pesado. Lo que nos han reportado algunos de los sobrevivientes es que hubo un ingreso importante de agua, el buque se fue de costado y se fue al fondo del mar. Ante la emergencia que fue reportada a tiempo por algunas personas que presenciaron el incidente, la Armada Nacional procedió al rescate de las personas que iban a bordo. Nos reportan de que tenía un ingreso importante de agua. Una vez recibida la alerta y con el apoyo de las informaciones recibidas de los pilotos prácticos del puerto de Buenaventura, se procede a activar un plan de búsqueda y rescate. De las 21 personas que viajaban en el barco, una murió, mientras que otras 17 fueron salvadas por las autoridades. Al momento, 18 personas rescatadas, de las cuales 17 están con vida. De ellos hay cinco menores de edad, afortunadamente, sanos y salvos. Lamentablemente hay un fallecido. Los organismos de socorro hacen presencia en la zona vía aérea y vía marítima con el fin de encontrar tres personas que se encuentran desaparecidas. La búsqueda se está llevando a cabo por unidades aéreas, se está llevando a cabo con unidades de superficie, con unidades de reacción rápida del cuerpo de Guarracostas del Pacífico y con el cuerpo de Bustos, quienes en unos contados minutos van a hacer una incursión con el ánimo de tratar de ubicar la posición donde se presume está el buque y con el final de dar con el paralelo de las tres personas que están desaparecidas hasta el momento. Según las autoridades, los rescatados reciben atención médica en diferentes centros asistenciales del departamento.